El Perú Todo el mundo se admiró del mal paso que yo di Como no me admiro yo de otros que hacen peor que yo Todo el mundo se admiró del mal paso que yo di Como no me admiro yo de otros que hacen peor que yo Al fin todo terminará, al fin todo se acabará La mala huella de tu querer con retirarme se acabará Al fin todo terminará, al fin todo se acabará La mala huella de tu querer con retirarme se acabará Ahora, por retirarme se acabará Todo, todo terminará Por confiado te entregué las llaves de mi corazón Quiero que me las devuelvas porque mañana me voy Por confiado te entregué las llaves de mi corazón Quiero que me las devuelvas porque mañana me voy Al fin todo terminará, al fin todo se acabará La mala huella de tu querer con retirarme se acabará Al fin todo terminará, al fin todo se acabará La mala huella de tu querer con retirarme se acabará Todo, todo, todo terminará, al fin todo se acabará Todo, todo terminará, dice la canción Pero seguimos hasta mañana todavía ¡Eso! ¡Ah! El hilo de mi destino ¿A dónde me llenvará, lo que siento es por ti negra ¿En qué brazo te quedará? El hilo de mi destino ¿A dónde me llenvará? Lo que siento es por ti negra ¿En qué brazo te quedará? ¡Ahora! ¡Ahora! El hilo de mi destino ¿A dónde me llenvará, lo que siento es por ti negra ¿En qué brazo te quedará? ¡Ahora! El hilo de mi destino ¿A dónde me llenvará, lo que siento es por ti negra ¿En qué brazo te quedará? ¡Ahora! ¡Esta palpita! ¡Eso! 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 Estudiantil Sáñez Vamos Javier Sáñez Pero vas a cantar todos, ¿está bien? La orquesta que me va a acompañar cuando yo muerda Ya está contratada, cancelada y bien pagada La orquesta que me va a acompañar cuando yo muerda Esa mujer blanca, la esperanza, la herida No te preocupes, amor, si a ti tu mano vienes a verte ¿Para qué vas a venir si tú nunca me has querido? Soy ahora que te vayas y lloré incógnita a verte Diciendo a unos y a otros que me amaste ¡Ay, vida! ¿Para qué más? Sin llorar, sin llorar ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, el árbol es imposible! Cantemos todos, ¿está bien? Vamos a cantar todos, pero con fuerza La gente que me va a acompañar cuando yo muerda Son cortaditos amigos y familiares La gente que me va a acompañar cuando yo muerda Son cortaditos amigos y familiares No te preocupes, amor, si a ti tu mano vienes a verte ¿Para qué vas a venir si tú nunca me has querido? Solo ahora que te vayas y lloré incógnita a verte Diciendo a unos y a otros que me amaste Y déjame ¡Ay, vida! ¡Ay, Dios mío! ¡Besos! ¡Vamos ahí! ¡Esa palmito es arriba! ¡Sin llorar! ¡Javier Saúñez! ¡Ay, vida! ¡Ay, vida! ¡Ay! ¡Ay, vida! ¡Ay! Ayer hablé con el vuelo del cementerio Para que cuide mi tuya Que tengo en paz y que crece Hemos cerrado el compromiso ¡Ay, mi vida! Ayer hablé con el mar del cementerio Pero me dijo que sigamos viviendo ¡Vamos con los palos todos! ¡Eso es un piso de arriba! ¡Adi! ¡Eso es un piso de arriba! ¡Eso es un piso de arriba! ¡Eso es un piso de arriba! ¡Adi! ¡Ya no vuelvas a cruzarte por mi camino! Te quise con gran pasión ¡Eso es un piso de arriba! 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 ¡Eso Siempre, eternamente No completo la razón de tu abandono Porque nunca yo te di ningún motivo Será tal vez por cansar de mi pobreza Si estás y sigues nomás, busca riqueza ¡Ay, ay! ¡Busca riqueza! No quiero que te cruces por mi camino Porque nunca fuiste a piel con mi cariño Encontraré otra mejor que me comprensa Que sepa querer llamar sin condiciones No quiero que te cruces por mi camino Porque nunca fuiste a piel con mi cariño Encontraré otra mejor que me comprensa Que sepa querer llamar sin condiciones No quiero que te cruces por mi camino Porque nunca fuiste a piel con mi cariño Encontraré otra mejor que me comprensa Que sepa querer llamar sin condiciones No quiero que te cruces por mi camino No quiero que te cruces por mi camino Porque nunca fuiste a piel con mi cariño Encontraré otra mejor que me comprensa Que sepa querer llamar sin condiciones Ahora ¡Ahora! ¡Hay vida! ¡Hey! Todo va a ganas de bailar, ¿verdad? ¡Vas a bailar! Todo va a ganas de bailar, ¿verdad? 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 Gracias.